La Feria Wix Colocla 2023 vivirá este sábado 5 de agosto 11.45 de la noche Las tradicionales mañanitas en honor a nuestro divino salvador En el atló de la iglesia cantado por Carolina Ross Despierta, dulce amor de mi vida Ven y goza al máximo con la belleza y talento de Carolina Ross Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Carolina Ross Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Tú los éxitos vas a escuchar con Carolina Ross Quiero ser el amor de tu alma Sábado 5 de agosto 11.45 de la noche Feria Wix Colocla 2023 Carolina Ross Tú te lo puedes perder Felicia